8.52 minutos de la noche, se cerró el llamado mes del adulto mayor, mejor dicho, de la persona mayor. Johan, ¿cómo le fue hoy la celebración? Lo veo muy equipado con esta gráfica, con este BTL. Sí, señor. Pues mire, la localidad de Bosa fue escenario para las celebraciones. El distrito le celebró por lo alto porque el 26% de los adultos mayores ha sufrido de maltrato en esa localidad. Estamos en la localidad de Bosa con todos los abuelitos del Hospital Pablo VI. Y esto me trae recuerdos de todos mis ancestros. Me gusta estar en mucha actividad. ¿Por qué? Porque yo subo de diabetes y eso es lo que me tiene más recuperada. Doña Rosalba Pinzón hace parte del programa de persona mayor que organiza el Hospital Pablo VI aquí en la localidad de Bosa. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien. Con decirle que tengo 64 años, no he estado nunca en una urgencia, no tomo ninguna pasta. Prestamos servicios como valoración de condiciones crónicas, vacunación, hábitos de vida saludables. Tengo edad, 81 años. Nacido el año 34 en la ciudad de Bogotá. Estoy muy contento y me gusta mucho el ambiente, me gusta bailar mucho. Seamos negros, blancos, colorados, lo que sea. Seamos discursos, discapacitados, lo que sea. No hay que discriminar a nadie. Que no se nos olvide que los derechos de las personas mayores no envejecen. Respétame y ámame. Soy adulto mayor. Encontramos en las calles de la ciudad un triste caso.